El 7 de octubre, 7 y 10, estamos con Mario, vamos a fiscalizar un colegio, por Néstor, por Cristina, por todos ustedes que se bancaron este pijazo. Estoy hablando mal y pronto durante 4 años, y bueno, hoy le damos la paliza al gato. ¡Gracias! ¡Gracias! Cosas que te pueden llegar a pasar cuando fiscalizas. Está transpirando. ¿Dónde está la presidenta? No vayan a cerrar, esperá acá que ya viene. Ahí vuelve. Bueno, acá tiene los 9 sobres que me dio, están firmados ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!